hola amigos de youtube la programación mental estamos chipeados estamos muy programados primero nos programaron con la religión donde a vos te imponen de chico una religión seas católico musulmán hindú lo que sea y vos crece con esos conceptos y no hay nada más fácil que programar a un niño cuando está creciendo entonces vos fijate te fabrican un cuerpo físico en donde te resetean una memoria para que borran que es de cero borranca de cero una memoria libre empezaba a crecer y empezase a escuchar lo que tu padre dice en tu padre que han sido también programado y pre programado por su padre y voy seguí bajándole al disco duro empezás a bajar de creencias concepto y todo eso después llega un momento en donde vos empezás a crecer y vos te da cuenta que las religiones son medio empiezas a perder a pincharse ya a tirar este hacer agua por todos lados entonces qué pasó empiezan a abandonar muchos muchos religiosos muchos católicos se dan cuenta de que viste la biblia está llena de cosas medio rara incongruente y empiezan a pasar a este tema de la new age y en la new age no deja de ser otra otra este otra religión 2.0 visto el catolicismo 2.0 más refinado este en donde te empiezan a imponer algunos conceptos ya te meten el concepto de la reencarnación del karma y vos compra porque vos venías de una religión donde no existen esos conceptos ahora te clavan el concepto de reencarnación te clavan el concepto del karma y vos decís ahora sí esta es la aposta y no otra otra capa más de la mentira entonces te pone el concepto del karma y te dicen que a toda este a toda acción tiene una reacción que depende de tu comportamiento cómo te comportes con este planeta y vos empezás a tomar todo eso como decir yo este si hago esto voy a tener una recompensa o voy a tener un castigo y vos te comés todo eso y no deja de ser de vuelta otra versión nueva del mismo chamuyo de la religión claro la religión ya tuvo 1500 años zafaron 1500 años con el verso ese y ahora claro se mandaron una versión actualizada nueva que es este tema de la new age con el karma la reencarnación el camino de la ascensión el premio el castigo la luz la oscuridad y acá no hay nada y todo eso no deja de ser parte del chamuyo para tener tu cabeza llena de humo y de pelotudeces entonces bueno avanza y bueno lo grave de nosotros lo hablo por mí no también porque yo también compro todos compré todos estos parámetros nuevos de reencarnación de que hay que reencarnar ad infinitum este indefinidamente hay que evolucionar y después que evolucionemos acá en la tierra como buda y salgamos vamos a seguir en el camino de la ascensión para que mierda todo eso y planteémonos para qué carajo sirve todo eso qué sentido tiene si a vos ya te están dando un cuerpo preprogramado emocionalmente que va a reaccionar a ciertas respuestas y que bueno no se afa de esas respuestas porque ya te vino cargado ese programa emocional reactivo si tu alma ya viene pura limpia y transparente meterla acá para que viva toda esta mierda que vivís acá el alma va a seguir siendo lo que siempre fue pase lo que pase sufra lo que sufra y haga lo que haga acá no va a haber aprendizaje de nada no tiene nada que aprender ese alma porque ese alma es un desprendimiento del ser original que es el todo que es la fuente qué carajo tiene para vivenciar eso de venir a vivenciar y tener que aprender algo es un chamuyo de los que crearon este un manero tenían que crear un concepto hay que justificar cuando vos te dan una misión vos decís todo el mundo quiere tener una misión en la vida cuando uno ya ve que tiene una misión en la vida ya se sienta realizado una misión las pelotas una misión de la para que el alma no necesita ni de aprendizaje ni de misiones el alma ya es completa estar acá sufriendo 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 aprendiendo cagándose a golpe no la va a cambiar ya tiene una estructura energética ya tiene una naturaleza y una vivencia en el planetita esta no la va a transformar en nada te doy un ejemplo si vos sufrí por los animales si a vos te gustan mucho los animales y vos los proteges todo eso y sufrí por los animales cada vez que se te muere un animal vos sufrís y no aprendiste una mierda de ese dolor porque cuando se te vuelve a morir un animal vuelve a sufrir de nuevo y se te muere en dos y se te muere en tres y así cuando se te muere el animal número veinticinco vas a sufrir como sufriste el primero entonces de que aprendiste el aprendizaje sería yo sufrí con el primer animal que se me murió y cuando ya se me viene muriendo el resto este ya no hay dolor no porque el alma es así es sensitiva tiene empatía y tiene esas reacciones entonces no hay nada para aprender y después cuando vos morís llegas arriba te dicen tuviste bien hijo mío pero no superaste la muerte de los animales te hacen el chamuyo de vuelta arriba en la otra capa del bolazo de la mentira y te vuelven a encanutar y vos te crees no hay nada para aprender no hay nada para aprender es una escuela dicen esto una escuela de que una escuela de almas que es tan pelotuda el alma que tiene que venir a una escuela en este planetita a aprender cosas que al estar conectada con el todo con la fuente ya lo sabe si el alma en su estado puro natural lo sabe todo tiene la información del todo del entorno tiene que bajar acá a pasar por todas las pelotudeces que pasamos nosotros acá en este holograma para aprender una huevada una huevada una huevada una huevada más y nosotros tomamos como bueno la dualidad el bien y el mal los seres de luz la oscuridad los fraccionados los divididos son todo el mismo equipo son todo el mismo equipo el gran mentiroso que arma todo esto que te arma te arma la dualidad te arma el bien y el mal para que vos estés de un lado o del otro pero trabaja para el mismo jefe como decía don Juan en Carlos Castañeda en los relatos de Carlos Castañeda así como nosotros los humanos tenemos gallineros estos seres superiores tienen humaneros si vos tenés un gallinero vos vas a cuidar a tus gallinas vos no vas a entrar con una escopeta todos los días a cagar la tiro a las gallinas no, vos vas a ir vas a recoger sus huevitos su producción y cada tanto bueno te agarrarás le corta la cabeza a uno y te las traunan estos hacen lo mismo no van a venir al gallinero a reventar a la gallina si son las que le dan de comer a ellos y se alimentan energéticamente de nosotros de los humanos no lo van a hacer mira entonces te tienen ahí ni te matas ni la pasas bárbaro entonces no te van a matar Dios aprieta pero no orca y no vos la gallina la vas a tener ahí le vas a dar alimento del mejorcito no vas a querer que se te enferme la vas a cuidar de que los lobos no se la coman esto hacen lo mismo o vos te pensás que armaron todo este circo todo este holograma todo este planeta tan perfectamente equilibrado para que nosotros vengamos acá a pasar la bomba a pasarla bien no en concepto de que vamos a bajar nosotros acá a encontrarnos con todo esto armado para pasarla bien porque que somos tan grosos no hay algo raro si vos vas a Disney World tenés que agarpar entrada viejo tenés que pagar tenés que viajar hasta allá tenés que pagar por ahí decidimos nosotros venir acá vivenciar todas las boludeces que pasan acá si este planeta no se arregla nunca mirá la historia para atrás siempre guerra quilombo guerra quilombo guerra quilombo muerte muerte piña engaño estafa traición mentira mentira manipulación 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 control la historia la historia lee de donde querás lee de donde querás leeme de donde querás decime cuánto periodo de paz y tranquilidad han habido así esto está esto está esto está armado así funciona así entonces te tienen en el humanero y vos claro en el humanero tenés que estar hay que estar más o menos entretenido con algo con el laburo con los quilombo con la familia con los hijos con la interacción humana entonces te tienen ocupado porque vos no pensé si vos te pones a pensar mucho te vas a dar cuenta te vas dando cuenta con el tiempo y todos se van dando cuenta con el tiempo y la cosa ya se les va a poner dense como si las gallinas de repente este se apiolaran de que están trabajando para un dueño entonces agarrar a una conseguir un alicate y empezar a cortar la tela en la noche para que en la noche se fugue entonces las gallinas no tienen que entender que cortando la tela con una herramienta se pueden escapar acá pasa lo mismo acá no tenemos que entender que con una creencia totalmente cambiada y modificada nosotros no podemos escapar del sistema de la matriz entonces para que vos no pensés que herramienta utilizar para escaparte te tienen ocupado te tienen ocupado llenándote la vida de quilombo y de pelotudeces y el laburo, el trabajo, la familia, las relaciones el andar nomás el tema de la guita, el tema de la plata, el dinero salud ni hablar entonces esa convicción ese aceptar el karma ese aceptar aceptarlo todo como bueno y bueno y paremos un poco con eso analicémoslo analicemos si todos los textos bíblicos todo lo que relatan y todo lo que está escrito en esos libros realmente sucedió sucedió pues está perfectamente dibujado todo lo que está escrito ahí 1500 años atrás perfectamente manipulado por algún emperador que quería poder y control lo que han querido siempre los políticos lo que manejan este planeta poder y control porque como es arriba hacia abajo si acá hay poder hay control hay mentira porque del otro lado arriba hay poder control mentira traición y todo eso somos un reflejo el cielo y la tierra la misma mierda que está abajo debe ser la misma mierda que está arriba las hipnosis regresivas te hablan de justamente el comportamiento ese así son los muchachos muestran una cara y cuando le apretas un cachito a la ficha se muestra como son le salta la soberbia se ponen denso se le va el carajo su espiritualidad empiezan a hablar como realmente hablan ellos se le cae la careta se le cae la careta a los payasos del circo del circo del circo entonces el titiritero el titiritero no quiere aparecer porque si el titiritero aparece y se acabó la función no tiene que aparecer el titiritero tiene que estar de abajo moviendo y tiene que ser lo más creíble posible no se le puede salir la manga y el reloj asomarsele para arriba porque si del otro lado los giles que están mirando ven que de repente ven una mano con un reloj se rompió el encanto se mostró el titiritero el titiritero tiene que estar incógnito como lo ha estado en todos estos milenios moviéndose desde las penumbres bueno quería hablar de eso de como nosotros asimilamos y aceptamos cualquier cosa que nos pintó más o menos bueno plim caja para adentro no cada cosa que venga cada concepto nuevo que venga pensémoslo analicémoslo cuestionemos todo 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 lo que leamos todo lo que escuchemos todo cuestionémoslo muchachos hace dos mil años hace diez mil hace cien mil años que estamos asimilando conceptos de otros y cediéndole el poder a otros alabando a otros y esperando a ser rescatado por otros acá nadie te va a rescatar así que los todos los conceptos estos nuevos revolucionarios y espirituales repasémoslo no lo voy a negar pero tampoco lo aceptemos con tanta facilidad para mí en lo personal hay un manejo hay una una manipulación una trampa y uno o varios titiriteros moviendo todo este aparato holográfico muy sutilmente con el agravante de que nosotros perceptivamente somos no vemos nada estamos filtrados al estar filtrado no podemos percibir todo este entorno no lo podemos ver al titiritero ni todo el manejo de sus energías está hecho así la trampa está armada así bueno queridos amigos hasta acá el tema de hoy nos veremos en algún próximo capítulo de este holograma cósmico por ponerle algún nombre así esotérico chau gracias me lo helping me